Aquí estamos con la presencia de la fraternidad Mineritos Ocurí. Ahí vemos a los mineritos de diferente cultura que está en nuestra capital. Ahí ustedes pueden deleitarse con este convite, porque ya la próxima semana estaremos con la entrada oficial de la Virgen de Guadalupe. La Virgen de Guadalupe Como ustedes pueden ver, estamos ya por imediaciones del reloj, mostrándoles a toda la población sicrense y a toda Bolivia lo que se vive en la capital. Ahora también estamos con la presencia de la Morenada Central Supre Virgen de Guadalupe. Los fraternos con fe y devoción son quienes llegarán hasta los pies de nuestra mamita de Guadalupe, quienes pedirán que se aconseja todos sus deseos. La tradición son tres años de los cuales bailan los fraternos para que puedan ser inscríos a su petición. Los fraternos que participan en este convite de la Escada de la Virgen de Guadalupe. Los fraternos que participan en este convite de la Virgen de Guadalupe. Bebidas alcohólicas en este convite que tenemos, pasar un convite sano, un convite divertido, porque las familias están con los niños disfrutando de este momento. Son dos días que se vive en la capital de nuestro convite de la Virgen de Guadalupe. Próxima entrada, la otra semana. Ahí vemos que el comercio, realmente, la reactivación económica, sí está dando fruto. Tenemos diferentes caseritas que están ofreciendo sus productos aquí, así que a toda la población subrente que aún está en sus casitas, venga como todos los espectadores en este momento, a poder deleitarse, a poder apoyar a nuestro folclore, y por supuesto, apoyar esa fe y devoción que tienen nuestros fraternos. Ahí vemos como la gente también consume el comercio, consume diferentes productos de nuestro cafeín. Es un trabajo, una organización por parte de la alcaldía de Estuple y el comité folclórico de la Virgen de Guadalupe. Para que llegue a toda Bolivia, está concentrada, con fe y devoción. Es así que nuestros bailarines participan el día de hoy en el comité. Y podemos ver también los camioncitos, las sombrillas que van ofreciendo en las caseritas, y por supuesto, lo que van formando también, la población. Tenemos un clima agradable el día de esta tarde. Desde las 11 de la mañana, ya nuestros canternos están realizando la respectiva entrada, el respectivo recorrido, para que la próxima semana continúe, continúe con ello. Ahí podemos también ver que están los turistas. Vamos a mostrarles un poco de este baile, de nuestra cultura. Los turistas presentes en el comité de la entrada de la Virgen de Guadalupe. Con alegría, con fe, con devoción, con la esperanza de que la Virgencita de Guadalupe pueda cumplir sus peticiones, y con la promesa de bailar tres años consecutivos, son que están presentes los fraternos de toda Bolivia, en el comité de la entrada de la Virgencita de Guadalupe. En el comité de la entrada de la Virgen de Guadalupe. ¡A toda la población! A nivel nacional, que está siguiendo la página del municipio de Supre, y se está deleitando de este convite de la entrada de la Virgen de Guadalupe, los invitamos a que puedan participar, y puedan venirse hasta la capital, puedan viajar hasta la capital de Bolivia, hasta Supre, para poder vivir esta magnífica entrada, que se derrocha mucha felicidad, alegría, fe, y sobre todo, devoción, hacia nuestra Virgencita de Guadalupe. Así que les invitamos, quedan cordialmente invitados para que puedan asistir a la entrada que se realizará la próxima semana. Ahí también estamos con el Pugiai. El Pugiai Nuevo Zavante. Chuquisaca, presente con sus 29 municipios. Esta es nuestra cultura. Ahora, es el Pugiai. Esta es nuestra cultura. Ahora, es el Pugiai. Esta es nuestra cultura. La ciudad de Guadalupe. 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 autónomo municipal sufre, apoya las diferentes actividades que se desarrollan en nuestro municipio para continuar apoyando a la población que hoy en día se está recuperando después de dos años, dos años que estuvimos paralizados en varias actividades y bueno, eso también es parte de la regulación económica. Ahí vemos a muchos sumers también que están siendo controlados por las unidades de la alcaldía de Sucre, el consumo también que hace la población que ha venido a deleitarse, a ver este convite y por supuesto también los fraternos, realmente es un ingreso económico muy positivo para las familias que han venido a costar sus comercios, a poder vender frescos, sándwiches, entre otros, insumos para que puedan ser consumidos por la población. Ese es el apoyo que brinda el alcalde del municipio de Sucre, el doctor Enrique Leaños, y eso es parte también de la reactivación económica. La unidad de seguridad ciudadana, las unidades operativas están realizando el control también de que la población no consuma bebidas alcohólicas y tampoco se vende en esa entrada para pasar una entrada sana en este convite. Ahí vemos nuestra cultura, continuamos mostrándoles el cumbiai. Cumbiai, nuevo amanecer, presente en el convite de la entrada de la Virgen de Guadalupe. Así que a todos los seguidores de la página del municipio, a nivel nacional, todos los que nos están escuchando, nos están viendo, les invitamos a que la próxima semana pueda estar en la capital y poder disfrutar de esta grandiosa entrada que será también transmitida a nivel nacional por el canal 7 durante las 8 horas de la entrada. Estaremos con la participación de más de 50 fraternidades mostrando nuestra cultura, nuestra cultura sugrenza y nuestra cultura chiquisaqueña. Este es un poco del panorama que les podemos mostrar. Desimilaciones de la avenida Germán Mendoza. Amigos y amigas, estaremos por otros puntos también mostrándoles cómo se está desarrollando este convite de la entrada de la Virgen de Guadalupe, con fe, devoción y alegría. ¿Qué tal amigos y amigas de la Radio América? Sucre está viviendo una jornada singular con el día de la peatonalización de toda la capital, el día del peatón y del ciclista. Y se está desarrollando con bastante intensidad a esta hora de la tarde el convite en homenaje a la Virgen de Guadalupe con el paso de la Fraternidad Mineros de Ocurí. Fundado el año 2000, 22 años ya tiene esta fraternidad. Están pasando en este momento varias fraternidades aquí en la avenida Germán Mendoza. Es una verdadera fiesta la que se vive porque las calles, las avenidas, los parques están reservados para los peatones. La gente ha venido a observar el convite en sus bicicletas, ha practicado deporte y en horas de la tarde brilla el convite. Ahora con el paso de los mineritos de Ocurí. Está el concejal Zuni y también bailando con los piedrititos. Un concejal bailando con la trascendida de los mineros. ¡Eso es un concejal y el peatones desnifedore Applause. Y� watched a seguir. ¡Eso es un concejal! ¡Es un ausm eingesido! ¡Eso es un concejal! ¡Es un clássico! ¡ known! ¡Eso es un central! ¡Gracias por ver! Así se está desarrollando el convite en homenaje a la Virgen de Guadalupe Lo que hemos podido advertir hasta ahora es que el paso de las distintas fraternidades es muy regular Es decir, están seguiditos y eso nos parece muy bien No hay grandes interrupciones entre fraternidad y fraternidad No hay cortes en el paso de las distintas fraternidades La Morenada Central de Sucre, Virgen de Guadalupe, también está presente Vean ustedes cómo se han preparado en esta fraternidad de Morenada La Morenada Central de Sucre 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muy regular, está muy bien eso, en el orden de los suris de Charcas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Los suris Charcas en esta expresión, en esta promesa de fe que comúnmente se conoce como el convite. Hace algo de frío, principalmente en los lugares con sombra, pero la gente no se mueve. Hay algunos jóvenes sí aprovechando que la avenida Jaime Mendoza está despejada del tráfico vehicular motorizado. Está manejando bicicletas de ratito en ratito. Vienen a ver el paso de las fraternidades. Es una fiesta, como les decía, muy particular, esta que se está registrando con el paso de las fraternidades, pero también con la presencia de la gente en las calles haciendo deporte. Vemos el paso de la gente en las calles de la gente en las calles de la gente en las calles de la gente en las calles. Vemos el tradicional puz de ahí. Vemos el sistema puz de ahí. En las coleras de los participantes, nuevo amanecer puyay. ¡Vamos! 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 ... Nuevo Amanecer es el fubya ahí que está presente en el J button 2022 después de dos años de haberse Sppr Sppr Esta actividad de devoción, de folclore al mismo tiempo Vuelve a las calles y avenidas de Sucre Con el colorido, con la coreografía Y con lo que representa cada una de las danzas Está pasando la gente Aquí también está el whisky Bueno, ahora sí hay una pausa, estaba bastante regular el paso de las fraternidades Hay una pausa entre fraternidad y fraternidad de fondo Escuchamos a la banda de música Volveremos en cualquier instante a elevar esta señal Desde este u otro sitio hemos venido en la bicicleta Nos movemos con toda libertad por las calles de Sucre en la bicicleta En esta transmisión que estamos haciendo Del Puglia y de otras fraternidades presentes En cualquier instante volvemos con la señal ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Y aparece un panático, con su linchada, a una sola voz, viva y cortó. Y hoy con su linchada, a una sola voz, viva y cortó. Y ahora, mi Señor, yo te amaré, y también nos hable. Y ahora, mi Señor, yo te amaré, y también nos hable. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.